¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos aquí para reclamar su libertad, para decirle al gobierno local y federal, a los tiranos del mundo, que vamos a seguir luchando por su libertad, que no creemos en su falsa democracia, que no creemos en sus leyes corruptas, que solo el puño levantado y consciente del pueblo... ¡Libertad, libertad a los presos por luchar! En la Escuela Nacional Preparatoria Nº 8, en el ejercicio de su derecho a la libre manifestación, fueron detenidos sin causa justificada fuera de los metros insurgentes y trasladados a la agencia Nº 5 al Ministerio Público. Ahí fueron ilegalmente desnudados y fotografiados. Se les inició un proceso judicial por portación de objetos aptos para agredir. Delito del suero común. Cabe destacar que todos, excepto Emanuel, fueron exonerados de dicho delito por falta de elementos. Tres años después, recuerden una cosa, el gobierno no olvida. Tres años después Emanuel es detenido y enviaba requisorio al norte de la Ciudad de México por el mismo delito. Ahora clasificado por el suero federal que no cometió. Emanuel ha atravesado situaciones familiar, enfermó gravemente y lamentablemente falleció. Dejando a Emanuel con 20 años a cargo de una casa y de un hermano menor. Esto lo obligó a interrumpir sus estudios que hoy con dificultad estaba retomando y a seguir trabajando para mantenerse y mantener a su hermano menor. Así como apoyar a su hijo de apenas 8 meses de edad. Nosotros hacemos dotar que Emanuel con tan corta edad ha sido un joven solidario y responsable y que está pagando una injusticia más... ¿Qué quieren los precios políticos del país? ¡Libertad! ¿Qué quieren los precios políticos del país? ¡Libertad! Compañeros, la Secretaría de Gobernación no aceptó una comisión. Lo único que aceptaron fue la entrega del documento que ya se tenía preparado exigiendo la libertad de Emanuel. Por lo tanto, lo único que se hizo fue hacer la entrega, recibimos el acuse de recibo y eso fue lo único que se pudo hacer. Sin embargo, estamos aquí, es la primera vez y vamos a seguir viniendo y vamos a seguir marchando y vamos a seguir exigiendo la libertad de nuestro compañero Emanuel. También, asimismo, de todos los precios políticos y de conciencia que existen en nuestro país. Recordemos que todos los compañeros que están presos están sufriendo una situación de injusticia. También no tenemos que olvidar que afuera están sus familias, sus organizaciones y que son más útiles luchando afuera que pasaban los encerrados. Por lo tanto, compañeros, nuevamente, ¿qué quieren los precios políticos del país? ¡Libertad! ¿Qué quieren los precios políticos del país? ¡Libertad! En el cumbre del 2009, cuando Mumia Buyamal cumple 28 años tras las rejas,